Y empezó esto amigos, empezó el primer partido de la final de la Copa Colombia o Copa Best Play 2024 donde esperamos que sea Atlético Nacional el campeón Y bueno, hoy también tenemos una camiseta especial por aquí que quiero que David la muestre Es la camiseta que le dio nada más y nada menos que Club 19-47 Gracias a la tertulia y gracias al gol de Orlando Berrío 2016 al minuto 94 Primero que nada, gracias Orlando Berrío porque usted es prácticamente un, digamos que el punto esencial por lo menos para mí, con ese golazo en el 94 Gracias papel, gracias por la Copa Libertadores Y cambiando un poco ya a la Copa Colombia, ¿cómo ves ese clásico? Que para mí en lo personal es el partido más importante por historia de partidos internacionales de finales perdidas por América y finales ganadas por Atlético Nacional de Copa Libertadores ¿Cómo ves esa final de Copa Antiamérica? La verdad es que es una final que va a dar gusto verla Como tú dices, es un gran rival que ha tenido Atlético Nacional a lo largo de toda nuestra historia Entonces va a ser lindo de que Atlético Nacional le pueda ganar esa final a América Que pueda mostrar de que está nuevamente en ese nivel superior de todos los clubes en Colombia Así que es una muy buena manera de empezar a demostrarlo en esa final Por último, para terminar rapidito, ¿cómo se hacen los goles en el último minuto? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué hay que hacer para hacer esos goles? Para hacer los goles, estar en el lugar que tienes que estar y amar esa camiseta Y gritarlo con el alma y besar el escudo también Así es, así es Acompáñanos a vivir esta pasión Apoyando al verde Y a nuestra selección Vamos, vamos verde Muchas gracias hombre Y salí ganado yo con camiseta ¿Por qué entramos así al partido si somos locales? Estamos perdidos Concentraditos Uy no, qué golazo nos clavaron No, qué golazo nos clavó Creo que Vergara Vergara, otra vez Vergara Qué golazo por favor amigos Cinco minutos y nos toca remar ahora en contra Porque no entramos conectados Yo creí que Nacional iba a entrar a arrollar a América A pasarle por encima Que se supone que es el plan, ¿no? Para llegar fácil a la Liga Y se supone que no vamos a regalarnos atrás Y es lo que empezó haciendo el equipo de una vez Arriesgan salir jugando desde atrás Con posición de balón Y no lo estamos haciendo bien Juegué largo entonces No, llegué muy tarde Tienes que estar aquí para que no le hicieran gol No, es que yo disué Y qué golazo Esto es simplemente el arranque Cuando fuimos Esa salida es mal de Nacional, hombre Porque no juegan en largo Mira todo el espacio No Uy se le corrió Holgado Se lo comió ese man, pero horrible Holgado está regresando de una lesión No tiene el timing todavía para pegarle No salvó a América Horrible salida ¿Qué está pasando Nacional? No, seamos un poco más serios Vamos a entrar al partido No, que le está pasando a Nacional 16 minutos Y la que se comió Holgado Buena, 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 buena Bájela que es suyo Ahí, ahí ¡Gol! ¡Vamos! ¡Apareció Román! ¡Sí! ¡Vamos Román! 30 minutos Primera tanca en serio ¿Banda? ¿Qué las bandas? Es que mientras estemos en el partido Es fácil hacer gol ¡Se puso todo esto! ¿Y qué fase de Cardona magistral? 29 minutos ¡Vamos! Y esto es que la ganada por diferencia mínimo de dos goles De Román ¡Vamos, vamos mi equipo! Así es que me gusta Eso es de Román, ¿cierto? Y espero que la que tenga a Morelos La mande a guardar también Severo Pase ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué pasesote! Y la definición de Román ¡Buenísima! Y el control En el fútbol El control de balón ¡Buenísimo! ¡Todo! ¡Buenísimo! Un golazo ¡Ojo! Es que viene de golazos ¿Eh? ¡Viste! ¡Ahí! Pero y entonces Bueno, esta pasó desviada ¡Uf! 31 minutos Y América nuevamente llega ¡Ay, América! Con peligro, llegó ahí con peligro Me pareció, no sé Menos mal que lo falló ahí, hija Mira, también desborda todavía ¡Uy! ¡Peligrosa! ¡Peligrosa totalmente! Estuvo peligrosa 32 minutos ¡Pila, pila! Vamos equipo, concentrado Que todavía América No le entreguemos el balón Si no estoy mal Y Néstrosa creo que estuvo en América Así que ojalá Esperemos que por parte de Nacional Haya la inquebrantable La inmensurable La insuperable La inquebrantable ¡Arriba Marino! ¡Ley del... ¡Ahí! ¡Morelos! Nadie viene aquí a ayudarlo ¡Morelos! ¡Eso! ¡Péguelo! 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 ¡Gol! ¡Ay! ¡Hermano! ¡Por favor! ¡44 minutos! ¡No jodas! Yo dije gol Si yo lo canté No la tocó No, después se que llegó Morelos Al espacio vacío Que iba llegando ¡Uy hermano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ay! ¡Qué pase! ¡Suete! ¡Gol! ¡Lo sacó el arquero! ¡Por favor! ¡Era el gol de Román! ¡Qué! ¡Doblete era! ¡Uy! ¡Que no salga! ¡Que no salga! ¡Y qué buena jugada! ¡Se termina el primer tiempo! ¡Y vaya forma de terminar el primer tiempo! ¡Ay! ¡Qué jugada la que armó Atlético Nacional! ¡Pudimos terminar allí con el segundo! ¡Y doblete de Román! ¡Gol! ¡Por favor! ¡Ahí con todo! ¡Con todo! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Gol! ¡Marino! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Marino! ¡Pero por favor! ¡De campanita! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Estaba diciendo William acá El viejo Richard 48 minutos ¿Qué pasó aquí? Un comentario ¡Gol! Y yo creo que así como ¿Será verdad o está diciendo por joder? Y sí, lo vio antes allá Ah, ya que no tengo el escudo por aquí ¡Pero qué golazo! ¿Y cómo es eso en el entretiempo? ¡Ya no estamos en el entretiempo! ¡Qué golazo! ¡No estamos llegando los unos huevos! ¡Excelente! ¡Míralo! Y estaba diciendo que no salgan de ahí ¡Bien Cardona! ¡Bien Cardona! ¡Cómo la... ¡Ah, bueno! ¡Uy, hermano! ¡Por favor! ¡Apaguen todo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Marino, Marino El que nos lo quiere quitar para la final de la liga ¡Sí! ¡Bárbaro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Gol! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué lo cantamos antes? ¡El pase de Zurda de Cepelini! ¡Por eso le dije míralo! ¡La ciudad donde era! ¡Otra vez de nuevo Román llegado! ¡No, Román! ¡Y bien! ¡Por el medio! ¡Ah, bueno! ¡No fue de Zurda el pase de Cepelini! ¡Qué pase sorte otra vez! ¡Cuál espacio del punto penal! Como delantero centro Es que las bandas de Nacional son peligrosísimas 71 minutos Creo que se la tiró al muñeco Porque le dio de Zurda Mira, le quedó muy pegadita al cuerpo Para sacar el remate ¡Buena! ¡Buena! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Eso es gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡La tuvo y la mandó a guardar! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si quién lo hizo 72 minutos Ahora sí hable Ahora sí hable ¿Ahora sí quién lo hizo? ¿Ah? Ahí sí lo dice quién lo hizo ¿Román? ¡Ah, no! Estamos dormidos Estamos dormidos Estamos dormidos ¡Morelos! Y sacando ventaja de dos goles ¡Oh! Los últimos tres partidos han hecho gol Sí, sí Bien enchufadito Conectado ¡Morelos! ¡Morelos! Y el pase de Kevin Viveros ¡Morelos! No, ha habido unos pasos hoy, David Sí, sí, sí Ese pase de ese pleno y pasado Que no Que no concluyó Le quedó mal a Román Para rematar de zurda Y aquí bien Kevin Viveros ¡Excelente definición! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ser campeón De todo! ¡Y ojalá que haga un juego ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Morrenos! ¡73 minutos! ¡Uy! 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 ¡Pasó cerca, eh! ¡Pasó cerca, eh! ¡Pasó cerca, eh! ¡Suscríbete! ¡Otra vez, tú van verga! ¡Cocada haciendo el gol! ¡Esta vez! ¡Pasó muy cerca del palo izquierdo del arquero nacional! ¡75 minutos! ¡Vamos, mi verde! ¡Vamos! ¡Nos salvamos en esta! ¡Baje, baje, baje! ¡Que para eso entraron! ¡Buena Ospina! ¡Uy! ¡Nos salvamos! Había fuera de juego ¡Nos salvamos! Pero hay que estar más atentos Más atentos Y hay que ver si estaba realmente adelantado Sí, en el caso de que entrara Pero cerca, peligrosísimo El señor Adrián Ramón Un último medio de edición ¡Claro! Terminó el partido Sacamos una excelente ventaja La ventaja que necesitábamos De dos goles Sí Yo decía Después de ver este resultado Que si Nacional Tenía la posibilidad De marcar otro gol Para mí Eran campeones O bueno Éramos campeones en Cali Pero si sea un marcador agradable Un marcador que deja Nacional Ahora sí Más favorito Para el título de la Copa Y motivado Para lo que viene En la final de la Liga Para mí La figura era Cardona Por las dos asistencias Que hizo Román para mí Hubiese sido la figura Que fue el que eligieron Si marcaba Más de las opciones que tuvo Morirán soñando Lo que nosotros vivimos Nos vemos en la próxima En nuestro canal de YouTube Síganos en Facebook La meta es llegar Este fin de año Ojalá A 10.000 seguidores En YouTube Que esa es la meta Listo Y en Facebook Ojalá llegara Hasta si quedamos 3.000 Exactamente Gracias por acompañarnos Chao, chao Acompáñanos A esta pasión Apoyando al verde Y a nuestra selección Cuando juega Colombia Gracias Andere A esta pasión Inclusivamente Podcast Clítered Lo número noto I No No Gracias.